Bueno, al menos me gané el cariño, si le ganaba creo que me ganaba el hate de toda la comunidad Gentecita, está bonito A ver, predicción, a ver ustedes que han venido, bueno, los que se han quedado, los que se han quedado de la Andy Army Así llaman, ¿no? Los que se han quedado de la Andy Army, gentecita ¿Quién va a ganar mañana? ¿Yuki? ¿O el C? Eso yo lo quiero ver, weón ¿Yuki sacará su equipo de leyendas mañana? ¿Yuki sacará su equipo de leyendas mañana, weón? Con el equipo de leyendas está muy roto, weón Muy roto el equipo de leyendas, weón Muy roto, weón Novelace, hermano, mañana ¿Cómo dice? Bienvenido, hermano Sí, sí, sí Yo le, o sea, es que era la primera vez que se juntaban, pez El bailecito de la comunica Yuki Andy se va a dejar Ah, puede ser, puede ser Es que, es que va a pasar lo de mañana Va a pasar lo que va a hacer hoy día Mañana gana el amor, dice Uy, le va a pegar la Somos, somos Lolo Eres, eres nacional Para ustedes, hermanos Espera, espera, espera Espera, porque si no voy a romper mis audífonos Oye, de verdad que necesitas escuchar a doble Pero Porque Me he dado cuenta que me ha querido pegar este Me ha querido pegar el Moxon Casi agarra Casi me agarra Mox y Muchas gracias El administrador, bienvenido, hermano A este bonito stream Ya, prepárense, cunchas mal Esto es para vosotros No sabes, ponese Yo soy el anti-speed ¿Cómo dices? Quiero En el chat Ese ¿Cómo dices? Las piernas Las piernas, güey Uy, las piernas casi se me destrozan No ¡Místico! Ese es Así es Escucha ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Haces streams! ¡Sí! ¿Te gusta ser rey de la gente? ¿Te gusta hacer Que la gente se sienta bien? ¿Te gusta emocionar? ¿Te gusta emocionar a todos? Pero no tienes un buen internet Escúchame ¡No contrates, místicón! ¡Porque es una mierda! ¡De línea! Si quieres tener problemas en tu internet Con caídas, subidas y bajadas De FPS De bitrate ¡Contrata esta mierda de compañía! Y si no Y si no lo sabías Ahora Lo sabes ¡Fuck! ¡Qué mierda de internet, muchachos! ¡Su madre! ¡Su madre terrible! No, yo no lo voy a decir, místicón Mejor lo voy a decir Le voy a decir este ¡Estofacón! ¡Estofacón! Porque si no ¡Baniao! Lo peor es que es promo gratis ¿Te imaginas? Y la gente más Agarra y La gente agarra y se pone más No, es que Yo creo que está bien Yo creo que está bien, hermanos Leite, igual te quiero Aunque Yo me quedé sin comer por una semana No, apostaron por mí, gente Sorry Sorry, hermanos Ay, me voy a desmayar, hermanitos Pero Me gustó, hermanitos Pongan uno En el chat Si creen que hoy ganó el cine Y pongan dos En el chat Si creen que mi papá Se fue de la cancha Porque no me quería Mira la Predi ¿Qué Predi? Yo no puedo ver la Predi Bueno, gentecita Ha sido genial Ha estado píala, ha estado píala ¿Qué? No Oye Estaba 1.2 millones al Zen Y 1.2 millones a mí Uy, mira estos terribles enfermos 1.2 millones al Zen Y 1.2 millones a mí, güey ¿Qué hizo las apuestas grandes? Strike Chain 250 mil Y Mr.Scar al Zen Ya Espera Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y habla el jefe De la área de Ad Esparriobal No podemos entender Sus quejas de ir A los fuertes En su stream Ahora Le dice internet Para poder entender Lo gracias Baneado, gente Baneado Baneado Porque él ya sabía lo que iba a hacer Y traficó GloloCoins Él ya sabía lo que iba a hacer Mods Se supone que yo les doy La confianza Para que lo hagan eso Para que no trafiquen Y ustedes trafican Eso aún sabía mucho Por su culpa Ya no les voy a contar Ni pincho Ya sé Ya no les voy a decir Ni pincho Ni pincho Les voy a decir Que lanzó Ocho characatos Hola Glolo ¿Me puedes decir a Mods Para que cualquen de nuevo? ¿Sí? ¿Que no? ¿Qué? Que se verá Recién Nego y no vi Para poder ajustar Sería muy amable De tu parte Gracias Yo soy el manipulario Y manipulea los mods No, a ti no te puedo manipular A ti no te puedo castigar Este tío Mike No te puedo castigar Bueno, ahora toca Ahora, gentecita Les aviso nomás Que se viene Que el jueves Se viene otro versus Pero ese es el versus En el azul, ¿no? Hoy esta guada sería Es chévere, weón, ¿no? Participar en Participar en diferentes cosas Se ve genial, weón Hoy me vacila Me vacila, hermano Hoy qué bonito Haber venido a esta comunidad, weón Qué bonito Gente, de verdad Les agradezco, eh Les agradezco Haber venido a esta comunidad, weón Está muy defensivo Y está nervioso Y se viene el primer gol ¿Verdad que es Bere Bere Tremendo Es bere ¿Cómo se llama? No, pero Suerte para el otro Sí, Maclomá Al